Bueno, ahora vamos a tratar temas de Tafí Viejo y de las Talitas. ¿Los presentamos? Bienvenido, nos encontramos con el señor Javier Guardia Bosniak, candidato a concejal por el Acuerdo Cívico y Social. Así es, buenas tardes. Queremos conocerlo. Bien. ¿Dónde nació? Yo nací en Tafí Viejo, somos la quinta generación de la familia Guardia en Tafí Viejo. Mi mamá es descendiente de Polacos Bosniak, nacida en Los Valles. Y bueno, dentro de la militancia he estado en el radicalismo desde muy joven. Me ha tocado ser presidente del centro estudiantil en el Colegio Nacional en Tafí, siendo muy joven a los 16 años. Y después de mi vida privada he trabajado en tres compañías a nivel nacional y una multinacional que me ha sacado del país desde el 2003 al 2006, cuando nace mi primer hijo volvimos a la Argentina, ya nos instalamos en Cochabamba, en Bolivia. Una compañía de Buenos Aires me contrató para abrir la filial en Cochabamba de una empresa de administración de archivos. Es más, en mi primera empresa de archivos te hemos hecho un trabajo para todos tus archivos de videos. Sí, sí, sí lo recuerdo. Y hace un año, un año y medio he comenzado a participar activamente en el Comité 2.0 de Ricardo Alfonsín y a tratar de hacer algo por el partido y por la sociedad de Tafibiejo, principalmente. ¿Sus propuestas? Principalmente que el radicalismo se recupere como una alternativa en Tafibiejo, tratar de buscar un camino que nos lleve a la alternancia en el poder. El radicalismo desde que volvió a la democracia nunca ha sido gobierno en Tafibiejo, Tafibiejo siempre estuvo en manos del peronismo. Hoy el Consejo Deliberante de 12 concejales tiene 11 concejales oficialistas. Aquí Oscar, que luego lo van a conocer, es el único opositor. Y eso ha llevado a que hoy no exista un diálogo entre la sociedad y la intendencia. Hoy la ciudadanía de Tafibiejo no sabe de cuánto es el presupuesto de la municipalidad, de cuál es la ejecución presupuestaria. Hoy Tafibiejo tiene serios problemas de infraestructura, tiene serios problemas de agua en las calles y poca agua en las casas. Hemos retrocedido 50 años en ese sentido porque ahora hay que despertarse a las 4 de la mañana para recoger agua para poder tenerlo durante el día. En fin, hay una serie de problemas. La droga está instalada en Tafibiejo, la desocupación es un serio problema en Tafibiejo y esa es la idea, comenzar un proyecto a mediano y a largo plazo para hacer una alternativa de poder real en Tafibiejo. ¿Cómo va la campaña? Gracias a Dios, muy bien. Abriendo una sede nueva en Lomas del Salvador, que comprende Las Talitas también, para toda la gente del gran Las Talitas, que está más alejado de Villa Mariano Moreno y del Colmenal. En la casa de una de las compañeras, porque es una dirigente peronista que se sumó al grupo, Olga Rodríguez, que se ha unido a este trabajo porque quiere cambiar Las Talitas y que el intendente que gobierne Las Talitas viva en Las Talitas. Buenas tardes, señor Oscar Olea. Buenas tardes. Candidato a concejal también. Sí, por cuarta vez voy a intentar llegar al Consejo Deliberante. Ya he sido tres veces anteriores y lejos de, aparte del honor y la obra que significa tener el apoyo de los vecinos, significa un gran compromiso porque en esta última etapa ya tenemos que, aparte de representarlos, también generar la militancia de los jóvenes, de la gente nueva, de las nuevas sangres que tienen que venir a instalarse y, como yo siempre digo, tienen que asumir las responsabilidades del momento para trabajar en pos de la comunidad. Pucharras, ¿cómo es? ¿Usted puede hablar con él? Bueno, el intendente Pucharras, en el primer gobierno, ha sido de un perfil mucho más duro que el del segundo periodo. A partir del segundo periodo nosotros hemos, concretamente el consejo al que habla, gracias a Dios hemos tenido algún tipo de atenciones de apertura con respecto al intendente. Él nos escuchó las observaciones y los argumentos siempre y cuando eran convincentes y ha sido otra persona, otro intendente, en el segundo periodo. Por supuesto, el primero ha sido traumático a tal punto que hemos llegado a pedir la intervención de todo el municipio de Tapivijo a tan solo dos años. Pero, gracias a Dios, ha mejorado, pero falta todavía. Como decía mi amigo Javier Guardia, soy un concejal opositor contra 11, de manera que numéricamente resulta tremendamente imposible o difícil hacer muchas cosas que podríamos haber hecho desde el gobierno municipal en beneficio de la comunidad. Prenda, una pregunta para ellos, por favor. Sí, sobre el tema de la educación. ¿Cómo ve el tema de la educación? Nosotros en Las Talitas hemos levantado firmas con los vecinos de todas Las Talitas y el gobierno construyó una de las escuelas que se llama Las Talitas, es una escuela secundaria en Barrios y Bantos. Esa construcción fue hecha gracias a un proyecto elevado, pedido por los vecinos y elevado por el legislador Ramón Graneros. Es lamentable el estado hoy en día de las escuelas en Las Talitas. Las nuevas están bien, pero a las viejas no se les hacen los arreglos que corresponden. Están los pozos florecidos, no se les hacen los desagotes, porque nosotros en Las Talitas no tenemos cloacas. Pero sí es importante destacar, y es un pedido que me lo hacen a diario las maestras, el tema de la drogadicción. Cómo se vende drogas dentro de las escuelas y afuera de las escuelas y que no pueden hacer nada, no hay seguridad. O sea, tanto la educación como la seguridad y la salud van de la mano. Y en Las Talitas esto está descuidado porque el intendente no le interesa, él no vive en el municipio, él no sabe qué sucede a partir de las 2 de la tarde que él se regresa a su casa. Entonces, lamentablemente, esto se va a solucionar con la serie de propuestas que nosotros tenemos, los proyectos, cuando llegue a ser intendente de Las Talitas. Cuando decís que se vende droga en las escuelas y afuera, ¿es fácil probar eso? Miren, las maestras lo denuncian, pero tienen miedo. Usted no se olvide que yo denuncié también lugares donde se vendía droga y al otro día me rompieron toda la casa, entraron a mi domicilio y me robaron únicamente una computadora, nada más. Entonces, lamentablemente, no hay voluntad política, no se ataca realmente cuál es el problema. Nosotros tenemos una gran población que se droga de menores que están desnutridos. Tengo madres que me van a llorar porque no tenemos un lugar donde internarlos. Las Moritas, que es un centro donde se ha destinado gran cantidad de plata y que dicen que es para internar a los menores y los sacan en los diarios y sale el intendente haciendo alarde que los tenemos, cuando mando a estos menores me dicen, no, no los podemos recibir porque tienen antecedentes. ¿Qué chico que se droga no tiene antecedentes? Todos roban cualquier cosa para drogarse, pero esto hay que darle solución. Al chico hay que reinsertarlo en la comunidad, hay que trabajar con los padres. Sí, pero primero hay que tratarlo. Primero hay que tratarlo y, lamentablemente, no tenemos dónde tratarlo. Pero el único lugar donde lo podemos mandar es al hospital Avellaneda, al centro de día, que le dan de acá a 20 o 30 días un turno. Pero no es la solución, no tenemos comunidades cerradas terapéuticas. Las comunidades cerradas y terapéuticas que hay para tratar a los adictos cobran carísimo y generalmente son gente de escasos recursos. 30 segundos para decirle por qué tiene que volverlo a estar en Tafibiejo. Bueno, principalmente porque necesitamos que Tafibiejo vuelva a tener un camino marcado o por lo menos una puerta para tener un diálogo entre los vecinos y para crear una visión, para proyectar la visión de ciudad que queremos a 20 o a 30 años. Tafibiejo está muy viejo, Tafibiejo está destruido, está con mucha pobreza, con mucha marginalidad y sin un proyecto de ciudad a futuro. Por eso creemos y pedimos que nos apoyen. También hay gente con experiencia, hay gente como la doctora Di Ludovico, hay juventud como Augusto Zuccarelli de 23 años. Hay una muy buena lista para apoyar. Se agradezco muchísimo, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que nos envíen. Hacemos una pausa y ya volvemos.